Si pones el lavavajillas y en vez de fregar, ahorra 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar al turismo. Y lo hacemos, como siempre, con la Corporación Hispano Hotelera. Llevamos mucho tiempo diciendo que el turismo hay que cuidarlo y potenciarlo. Entre otras cuestiones, porque es el sector que más puestos de trabajo genera. Y, por tanto, la primera fuente de ingresos que tenemos en España. Estos días de atrás, al detectarse en Madrid el primer caso fuera de África de contagio por el virus ébola, estuvimos muy preocupados por si esto podía afectar al turismo que nos visita. Afortunadamente, no ha sido así. Todo indica que el turismo en la región madrileña va a continuar creciendo. Esto, la verdad es que es una magnífica noticia para Madrid y para toda España. Por supuesto, porque ya saben ustedes que en Madrid dicen que somos la locomotora de España. Bueno, pues, como les decía, esta es una buena noticia. Y el gobierno regional, consciente de la importancia que el turismo tiene, ha puesto en marcha una importantísima campaña para explicar los grandes atractivos que Madrid ofrece. Además, los profesionales de este sector, del sector turístico, se han unido a esta campaña ofreciendo la alta calidad que les distingue a unos precios más que razonables. Y ustedes, Madrid es una de las capitales europeas que mejor servicio calidad-precio da, tanto en restaurantes, como en hoteles, como en cualquier otro servicio relacionado con el turismo. Bueno, pues, hablaremos de esto, pero también hablaremos de las agencias online, que no parece ser que estén pasando por sus mejores momentos. Algunas de ellas, como eDreams y Rumbo, están sufriendo grandes pérdidas en bolsa, con lo que esto podría suponer para aquellos que utilizan sus servicios. Y por si esto fuera poco, una de ellas, concretamente Rumbo, ha sido denunciada por Facua, por, según parece, inflar el precio de algunos de los billetes puestos a la venta con información engañosa. Esto no se puede permitir. Y es importante estar bien informados a la hora de contratar servicios a través de Internet. Si tiene usted la más mínima duda, póngase en contacto directamente con aquellos a los que van a solicitar el servicio, ya sean hoteles, restaurantes o billetes para viajar. Da lo mismo, pero siempre estar bien informados. Y, por último, les vamos a comentar las propuestas que desde la Corporación Hispano Hotelera nos traen para que podamos disfrutar del mejor otoño que Madrid nos ofrece. Pues, para hablar de todo esto, me acompaña, como siempre, la presidenta de la Corporación Hispano Hotelera, Maricarmen Sagazar. ¿Qué tal, Maricarmen? ¿Cómo estás? A ver, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que muy bien. Encantados de estar aquí un día más y de hablar de turismo. Decía yo que hemos estado preocupados por lo del ébola. La verdad es que nos preocupó mucho porque, además, las dos grandes compañías que cotizan en bolsa españolas cayeron muchísimo, muy significativamente, los dos segundos, el día siguiente y el otro, después de que se diese el primer caso de ébola aquí en España. Afortunadamente, superado. Exactamente. Parece que ya, Teresa, eso significa que en Madrid tenemos una sanidad fantástica. Madrid, bueno, perdón, en España tenemos una sanidad fantástica. Y en Madrid también. Y en Madrid, por supuesto, y que se ha logrado erradicar. Que la verdad es que dicen que hubo fallos de protocolo. Seguro que lo sabrá. Seguro. Bueno. Pero, a saber qué pasó. Pero, vamos a ver, la OMS ha reconocido que los protocolos que se marcan desde allí, porque para eso es la Organización Mundial de la Salud, que los protocolos había que revisarlos, que no han dado de sí lo que esperaban. Es verdad que cuando lo haces sobre el papel y no has tenido nunca un caso, es que ha sido el primer caso que se daba en Occidente. Ha sido el primero, pero aparte se ha salvado la persona. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es decir qué felices somos de tener esta sanidad pública. Sin lugar a ninguna duda. Entonces, yo creo que para España, bueno, ¿cuántos extranjeros vienen a España a ver si se pueden operar? El famoso turismo... ¿Sanitario? Sanitario. ¿Por algo será? Sí, sí, pero que nos cuesta a todos los españoles. Ah, por supuesto. Eso es un problema que hay que erradicar también. Se está trabajando en ello. Sí, exactamente. Me consta que las distintas administraciones, aquí cuando vienen los que vienen, como decía María Carmen, con el turismo sanitario, en fin, se lo tienen que pensar. Pero vienen ingleses, ¿eh? Sí, sí. Que simulan un infarto porque ya tienen un problema, por ejemplo, cardíaco, y son operados aquí en Madrid con nuestra sanidad. Pero es curioso porque a mí me contaban que concretamente en Inglaterra también la sanidad es pública. Sí, claro, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, y a mí me han contado que vienen, simulan una caída para que les pongan una prótesis de cadera, abogada, una prótesis... No de Inglaterra, de cualquier parte del mundo. Ya, pero estamos hablando de un país más que pudiente. Pero bueno, la verdad es que el ébola fue un susto, gracias a Dios, con nuestros servicios médicos y el seguimiento y todo lo que se ha puesto para favorecer a esta pobre señora, que además fue voluntaria, cosa que hay que agradecerle enormemente. Vamos saliendo adelante. No ha influido. Tuvimos mucho miedo los hoteleros en que nos pudiese afectar porque yo siempre tengo una frase que me habías oído decir, el ocio y el negocio están reñidos con el miedo. Hombre, sin duda. Entonces, si hay un tema de una infección y tal, pues la gente deja de ir. Deja de ir. Claro. No se arriesga. ¿Cómo te vas a arriesgar cuando es tu celular que está por medio? Decíamos que no ha influido y esto nos hace pensar que los datos de turismo, los últimos datos, han sido un poquito mejores. Vamos mejorando, pero sinceramente nosotros pensábamos que íbamos a acoger. Lo importante es que hemos tocado fondo, eso estoy convencida que hemos tocado fondo, pero pensábamos que iba a ser un poquito más rápida la subida. Está yendo lentamente, pero bueno, dentro de la lentitud vamos subiendo ocupaciones, subiendo precios medios, o sea, se va mejorando lo que la industria hotelera en Madrid. Nos que estamos todavía muy por debajo de Barcelona, en precios, en ocupación es más o menos igual, pero en precio medio no, en precio medio nos falta, hay una gran diferencia a favor de Barcelona. Entonces, necesitaríamos seguir avanzando porque calidad la tenemos la mejor y nuestros hoteles, nuestro servicio que damos realmente es sorprendentemente bueno para los precios que estamos dando. No solamente a nivel de España, si ya nos referimos o hacemos un asimil con precios de hoteles en la misma categoría en el extranjero, te puedo decir que nos duplican en precio. Nos duplican por lo menos. Por lo menos. Por lo menos duplican. Es que siempre, por alguna razón que yo desconozco, la relación calidad-precio de España no la igual en ninguna parte de Europa. Ninguna. Tuve, por motivos de trabajo, tuve que viajar a Estados Unidos, teóricamente me dieron un cuatro estrellas, pagamos doscientos y pico dólares por cuatro estrellas, por noche, sin desayuno y que eso son más de 180. Ni un tres de aquí. Ni un tres. Situación buena, pero bueno, como hay tantos hoteles en Madrid bien situados, ni un tres. Y estamos hablando de más de 180 euros. Sin desayuno. Sin embargo, aquí todo lo contrario. Televisiones antiguas, no de plasma ni nada de esas cosas, la cama muy buena, pero como son las camas de todo el mundo, son camas muy buenas. Además, el baño antiguísimo, yo creo que es de los 90, el hotel que me tocó, bien situado, estoy de acuerdo, pero nada más. Pues es que es la situación y un poquito más. Entonces, cuando nos quejamos aquí en España, ay, que esto es caro, perdona, estamos regalados a los hoteles de Madrid. Pero esto nos pasa porque viajamos poco. Exactamente. Cuando sales es cuando más valoras lo que tú tienes, entre otras cosas los hoteles. Quería yo comentar el tema de la campaña que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para potenciar el turismo en Madrid. Una campaña dirigida a toda España, que también hace falta porque somos conscientes de que en Madrid la mayor parte de su turismo es nacional. Y invitando al resto de comunidades, de españoles que vienen a otras comunidades, que vengan a pasar días aquí en Madrid, que pernocten en Madrid y disfruten de todo lo que Madrid ofrece. Y me consta que ahí, bueno, pues los profesionales del sector han estado apoyando. Es que nosotros, actualmente, más del 60% de nuestra clientela dependía totalmente del turismo nacional. Era turismo nacional y con la crisis lo hemos pasado muy mal porque ese turismo nacional cayó. Que es la diferencia que siempre comento. Barcelona tenía turismo nacional en su 21-20%. Entonces, Barcelona la crisis la ha pasado mejor porque solamente recibió un 20% de sus reservas de lo que es España. Entonces, ¿cómo ha podido subir mejor Barcelona? Porque el extranjero no ha tenido nuestra crisis. El extranjero ha habido crisis, pero no como la de ahora. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que aprovechar en Madrid? Seguir abriéndonos hacia el exterior, hacia ese extranjero, y por supuesto recuperar el turismo nacional. Porque el turismo nacional es un turismo que conoce, un turismo que le gusta venir a Madrid, y un turismo que es muy crítico con nosotros mismos, pero también es un turismo que a la vez gasta dinero. Entonces, por un lado somos críticos, como buenos españoles, pero es un turismo que gasta. Es un turismo que busca estar a gusto, busca tomarse un whisky en la barra del hotel, busca una cama agradable y busca siempre mejor precio. Pero bueno, gasta dinero. Sí, bueno, pero busca esa relación calidad-precio. Sí, sí, pero gasta. O sea, porque hay otros tipos de turistas que van a dormir al hotel y se van, no quieren gastarse ni un euro. El turismo nacional sí gasta, con referencia a otros países. Por otro lado, lo que tenemos que hacernos, si queremos levantar España, vamos a invertir en nosotros mismos. Yo siempre lo digo, que hay que viajar por Madrid. De hecho, yo llevaba, no sé, me parece que tres años sin salir de España, estoy ido por trabajo, pero ¿por qué? Porque creo que hay que dejar el dinero aquí en España. Sin duda, yo también, ya saben ustedes que yo, como soy muy española, toda yo, y muy madrileña, claro que sí. Hay una cuestión que yo quiero que comentemos, que es el tema de Internet, lo que Internet supone en este mundo. Por ejemplo, leía yo una información que decía que la valoración que damos en Internet, la puntuación que damos, en este caso a los hoteles, es luego muy tenida en cuenta a la hora de contratar. Muchísima. Pero es que, leyendo un poquito más la letra pequeña del mismo artículo, ¿saben ustedes lo que pasa? Como somos los españoles en general, cuando estamos descontentos, escribimos, muy descontentos, la habitación no estaba en condiciones, no era lo que yo esperaba, pero cuando está bien, no lo reflejamos. Exactamente. Y eso es una equivocación. Exactamente, ese es el problema que tenemos todos los que trabajamos en la venta de nuestros productos, en este caso habitaciones, a través de Internet, que siempre en la queja se escribe. Pero en cambio, el que has estado a gusto, que te ha encantado la ubicación, que te ha encantado la habitación, el trato, el servicio, el precio, eso no sale. Entonces, muchas veces hay que leer la crítica, pero claro, hay que saber que la crítica es normalmente la gente que no se ha ido a gusto. Bueno, yo puedo decirte que hay gente que llega al hotel y antes de pisar, más que está pisando el umbral del hotel, ya empieza a quejarse. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Pues mucha gente con el fin de no pagar la habitación, buscar una disculpa e irse sin pagarlo. Entonces, ¿qué significa? ¿Eso pasa? Bueno, te puedes imaginar, muchísima gente. Pero ya los hoteleros, ya es una cosa, los jefes de recepción ya conocen este tipo de clientes. Pero el problema es que en internet dejan solamente su recado la persona que se va a dar disgustada. Y en cambio, los que se van agradables, encantados, ¿les cuesta más meterse a decirle en internet? Entonces, yo animo que la gente que se vaya contenta también lo haga. Que ponga sus comentarios, que diga cómo fue dormir, cómo fue la temperatura de la habitación, cómo fue el agua caliente de los cuartos de baño. O sea, que hay que... La atención por parte del público. Hay que conseguir transmitir lo que realmente sentiste. Pero cuando te vas disgustado, enseguida metes la... De todas formas, los españoles somos poco dados a rellenar los cuestionarios, ¿eh? Pero, en fin... Sí me gustaría desde aquí que cuando uno se vaya contento de un hotel, del mío, o sea, de los nuestros, o de aquí de España, que siempre ponga el comentario, si se va contento, que sepa la gente, que también, ay, yo tengo muchísima gente, es más fácil recibir un comentario por carta, por carta o por mail directo, que en unas páginas de estas. Es curioso. Mucho más fácil. Cuando luego nos nutrimos de esa información a la hora de elegir. Exactamente. Nosotros mismos queremos ir de viaje a Madrid y decir, a ver qué dicen en internet del Hotel Velázquez. Sí, sí. Por ejemplo, que por cierto, hablaban muy bien, hablaban de que tienen un magnífico desayuno, hablaban de la ubicación, que es fantástica, es el corazón del barrio de Salamanca, hablaban del personal, que es muy correcto. Sí, el servicio es muy correcto, muy bueno. Sí, la verdad es que nos catalogan... Las habitaciones son espaciosas, los baños también... Claro, es que las camas nuestras, una cama individual, normalmente en España está entre 90 a un metro, nosotros la tenemos de 1,20, la cama individual, o sea, en una habitación doble tenemos dos camas de 1,20 por 2 metros, que eso es muy agradable. Ahora, el español ya no es el español de la guerra civil, es un español muy alto, que crece, grande de espalda, y entonces una cama de 1,20 es muy agradable. Luego ya si nos vamos a las camas de matrimonio, las más pequeñas son de 1,80. ¿De 1,80? De 1,80 por 2 metros de largo. Sí, ya todas son de 2 metros, claro, porque si no, no caben. No caben, en España ya no caben. Entonces eso también es muy agradable. En ese sentido nos enfocamos mucho en la cadena nuestra, en intentar ir al modelo americano, el modelo americano son de camas de 1,35, tampoco tenemos tantas habitaciones tan grandes en España para... 1,35 la individual. La individual. Son dos de 1,35, que es lo que en España llamamos cama de matrimonio cariñoso, que muchas camas eran de 1,35. ¿Incluso había camas de matrimonio de 1,20? Sí, sí, pero bueno, eso ya es un poco apretado. Estamos hablando de antes. Bueno, más que cariñoso. Sí, sí, pero bueno, la medida de 1,35... Es la más habitual. Siempre ha sido la más habitual. Ahora estamos en la de 1,50. De 1,50. Ahora la más habitual es 1,50 por 2,50. Nosotros tenemos una cama de matrimonio de 1,80. También tenemos de 2 por 2, lo que llaman KIN. Claro, KIN-6. Claro, claro. Bueno, la verdad es que... Y también las almohadas influyen mucho. O sea, estamos intentando siempre renovarnos y cambiar lo que al cliente le gusta. ¿Lo de la carta de almohadas? Sí, también tenemos. ¿Ah, sí? También tenemos. Eso ahora se llama mucho. Pero la verdad es que... Luego no se demanda. No se demanda. Tenemos, y además siempre en las habitaciones tenemos las almohadas normales y corrientes y luego tenemos los cuadrantes que están metidos dentro de los armarios para que se lo quiera coger el cliente o no. Bueno, pues ya ven ustedes. Si es que España siempre ha estado a la vanguardia, siempre hemos sido los primeros en dar un gran servicio en nuestros hoteles. Entonces, es verdad que un hotel de cuatro estrellas de aquí, de Madrid, es uno de cinco en Europa. Y en Estados Unidos también. Y en Estados Unidos también. También. Vale, que me tengo que hacer una pausa. La vamos a hacer ahora y vamos a retomar y vamos a hablar de... Bueno, pues esos servicios que se ofrecen por internet que están teniendo algunos problemillas. Y vamos a pensar muy bien lo que hacemos antes de contratar. Volvemos ahora mismo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II. Segunda gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Tenemos nuestra tertulia. Saben que estamos dedicando el programa de hoy al turismo. Y está con nosotros la presidenta de la Corporación Hispano Hotelera, Mari Carmen Salazar. Mari Carmen, decía yo antes de irnos a publicidad que quería hablar de esos problemas que están teniendo algunas de estas empresas online que te venden de todo. Concretamente una de ellas, como les decía Rumbo, ha sido denunciada por Facua por publicidad engañosa. Por estar vendiendo. En este caso eran, parece ser, esto yo lo he leído en Facua, unos billetes de avión. Los precios en internet tienen que ir siempre con IVA incluido. Claro. Entonces parece ser IVA incluido o impuestos incluidos. Parece ser que no estaban todas las tasas metidas. Entonces decía, imagínate, 100. Pero luego llegabas a la hora de pagar y no era 100, sino que era 100, más una tasa que faltaba o más un IVA que faltaba. Entonces, claro, en internet es... Hasta 25 euros por billetes. Es un tema europeo. El precio final en internet siempre tiene que ir con IVA incluido. Claro. Y bueno, y con los hoteles, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Con los hoteles, con los tabates. Claro, el tema de internet es un tema que es una herramienta que está a la orden del día en todos nuestros, nuestro modo de vida. O sea, porque ya puedes comprar esa pluma por internet, los zapatos, los vasos. O sea, tú puedes comprar por internet todo. O sea, yo hay gente que ya sé, jóvenes, que es que no pisan en una tienda para comprarse un pantalón vaquero. Sí, es verdad. Que no pisan para comprarse un zapato. Sí. Claro, nosotros nos estamos acostumbrados a probarnos 20 zapatos para ver cuando nos queda bien. Claro. No, no, no tienen problema. Entonces, hoy se compra todo por internet. Entonces, claro, los precios tienen que ser precios finales, ya, sin impuesto, o sea, con todo incluido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un engaño, pues claro, tú empiezas a hacer y dices, ah, pues mira, pues si me voy en este vuelo me cuesta 100. Pero claro, de repente, después de estar trabajándote el tema, de repente vas a ir a pagar con una tarjeta de crédito y te das cuenta de que no, que no era 100, sino que era 125. Entonces, claro, es que el cliente que se mete en internet ha perdido su tiempo, que también vale dinero. Eso y las sorpresas que te puedes llevar en el tema de restaurantes y de hoteles. Bueno, yo es que creo que el internet es un arma buenísima, pero es de doble filo. Entonces, yo desde aquí sé que no es políticamente correcto, pero yo animo a que si vas a una ciudad donde no conoces y tal y cual, pues que puedas entrar por internet. Pero nosotros en España, que sabemos cómo son los hoteles de Madrid, yo animo a que se metan en las páginas web de los hoteles, en las páginas web de las cadenas hoteleras españolas y hacer directamente la compra a través de las páginas web de los hoteles. Lo mismo el restaurante. Es que la gente yo creo que piensa que es más caro si contratas directamente con el hotel que si lo haces a través de internet. No, no, además es que está clarísimo. O sea, si uno lo hace a través de una página web de compra de hoteles, el hotelero le paga a esta empresa, paga siempre entre el 15 y hasta el 30% de comisión. ¿Sobre el mismo precio? Sobre el mismo precio, entonces claro. Porque no puede vender más barato. No, tiene que haber unidad de precio. Claro, o sea, si el hotel vende a 100, la empresa que se vende por internet también lo vende a 100. Claro, pero el hotel cobra 70. Pero el hotel cobra 70, pero sin embargo el usuario va a pagar lo mismo. Es que hay veces que piensan, no, no, lo he conseguido, he conseguido un chollo por internet. Entonces, los chollos no existen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno compra, por ejemplo, en internet, que yo tengo en la habitación, por ejemplo, a 100 euros. Si tú lo compras por medio de una página web, vas a pagar los mismos 100 euros que si lo pagas directamente con mi página. Pero, en el caso nuestro, en el caso de Hispano Hotelera, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, subimos la categoría de la habitación, o te regalamos el desayuno, o te regalamos una copa en el bar. Entonces, siempre el beneficiario es el usuario, que es lo que hay que conseguir, que sea el usuario, que es el que paga, es el que nos hace mantener las plantillas, el que nos hace, el cliente, el cliente es el que nos da de comer, es el que se debe beneficiar. Que da de comer a todo un equipo, porque trabajan muchas personas. Claro, claro. Porque están los que se ven y los que no se ven. Exactamente. Cuando uno desayuna, alguien ha preparado el desayuno en cocina, aunque tú no lo veas. Y alguien ha lavado los platos. Y alguien ha lavado los platos. Y alguien ha lavado las mantelerías, alguien ha limpiado el suelo, entonces hay muchas cosas que no se ven. Entonces, yo animo de verdad que se metan en las páginas web de los hoteles, que es muy sencillo. Y además se beneficiarán, en el caso nuestro, por supuesto, pero sé que todas las cadenas españolas siempre dan un upgrade, que llaman ellos, para poder subir de categoría la habitación por el mismo precio que una por internet. Claro, en definitiva, si le iban a pagar a la compañía de internet un porcentaje, pues le compensa dárselo al cliente y que el cliente se vaya más satisfecho, como es lógico. No, y además es que está fenomenal utilizar todos los sistemas de internet, pero un viajero que está continuamente yendo a los mismos sitios, señores, háganlo directamente. Claro, busquen ustedes hoteles directamente. Pero todo, o sea, todo, cualquier, no, hoteles, todo, todo. Sí, 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 todo. Porque uno compra un billete de avión, pues a la compañía directamente. No, por ejemplo, ¿quieres comprar unos zapatos? Pues puedes irte directamente a la tienda X, metiéndote por internet para comprar, o puedes meterte en estas tiendas donde dicen, pues tal, y al final, ¿qué pasa? Que la tienda se beneficia, el establecimiento se beneficia, el restaurante se beneficia, entonces yo creo que... El que no se beneficia es el usuario, que está claro. Y el empresario español tampoco, en el caso de los hoteles nosotros. Esa es otra, que estas empresas, no, no, pero es que, me acabo de acordar ahora, estas empresas tienen su sede fiscal fuera de España. ¿Cotizan todas fuera de España, las empresas estas? Claro. Que eso es curioso. Y eso también es... El dinero no se queda aquí. Y la mayoría de las empresas que venden por internet servicios cotizan fuera de España. Con lo cual, vamos a... Yo ahora sé que las campañas, hay muchas campañas de compañías hoteleras españolas muy importantes, que están intentando conseguir que a través de sus páginas web se llegue a contratar tres veces más de lo que tienen este año. Es lo que están optando ahora las personas. Dando el servicio directamente desde las propias cadenas hoteleras. Pero es igual, o sea, igual que si tú quieres hacer una reserva para una peluquería, pues haz directamente la reserva sobre la página web. No te vayas a hacer un... Y así se puede. Es que hoy buscadores, encuentras de todo, o sea, para la peluquería, para lo que sea. Entonces, hay que animarnos, ¿no?, que se beneficie realmente, ¿no?, porque creo que hay que ayudar, como decíamos, viajemos por España y ayudemos a España. Sin duda. Porque al menos queda muy poquito tiempo, pero es suficiente para que digamos, recordemos a nuestros espectadores, que bueno, el Hotel Velázquez ha remodelado su restaurante. El restaurante es magnífico, la cocina es espectacular. Tenemos un cocinero francés fantástico, David Milet. Es espectacular. Pero que hace comida nacional, no se vayan ustedes a pensar, hay comida internacional, por supuesto española se come, de maravilla. O sea, tanto aquí como en el Hotel María Elena y en el Hotel Osuna. Por cierto, el Hotel Osuna dicen que tiene uno de los mejores cocidos que se puede comer en Madrid. La verdad es que me parece que lo hacen los jueves, porque empieza ahora, empieza en esa época. Claro, lógicamente. Por 19 euros, que es lo que cuesta el cocido, de verdad que es de los mejores cocidos. ¿Que se come? No me lo han dicho, me lo han dicho. ¿Tú no has ido a comerlo? No he ido. Hay que ir un día. Hay que ir un día. Hay que ir un día, porque sinceramente, buenísimo. Bueno, allí en el Hotel Osuna tiene un menú magnífico. Todas las oficinas de la zona están yendo, porque por 19 euros tomas dos platos, pero bien servidos, como digo yo, con mantel de tela y servita de tela. Sin duda. Y no nos olvidemos del restaurante El Rocío. El Rocío, bueno, El Rocío está ahora en 15 euros, un menú del día. Maricarmen, tenemos que recuperar esas noches del Rocío, esas noches divertidas, para poder ir allí, pasar un buen rato, cenar y pasar un ratito agradable. Hay que recuperar estas cosas, que ya que estamos un poquito mejor, vamos a disfrutar de lo que la vida nos ofrece. Bueno, te quiero decir que el menú del día en el Hotel Velázquez es de 30 euros, con vino y dos platos, postre, pan y una calidad de verdad buenísima. El café, todo, o sea, un servicio completo. Pues eso también pasa. Dices, un menú, no, es que la Tascada lo me ha comido un menú por 10 euros, ¿vale? Claro, por supuesto. Pero no es lo mismo. No es lo mismo un pescado del día, fresco, que un solomillo, o sea, todo depende, claro. Claro, claro, claro. Que un buen vino. No, es lo mismo que te lo tienen, que te lo sirvan. Es un vino, por lo menos el menú del día de Velázquez, es un vino crianza, bueno. Sin duda. Rioja, por supuesto. Ya saben ustedes que la calidad que ofrece la Corporación Español Hotelera siempre es máxima, porque si no, no lo podríamos decir aquí. Luego nos escriben ustedes y nos dicen, hemos ido, y la verdad es que horrible. Pues no, no ha pasado nunca. ¿Por qué? Porque todo lo que aquí decimos, no decimos más que la verdad. Sí, la verdad es que estamos contentos y la respuesta del cliente se nota día a día. Pues yo me alegro muchísimo de que así sea, y bueno, pues iré a probar el cocido y ya les contaré. Si es tan bueno como dicen. Y luego les digo, es que me lo han dicho por varios sitios. Sí, es que es muy bueno, que empiecen ya a pensar en las fiestas de Navidad. Sin duda. Que luego llegan, todo el mundo quiere hacer siempre las fiestas de la misma semana y luego no hay sitio. Entonces, que yo les animo a que empiecen a mirar ya los precios. No podemos empezar en noviembre, que no pasa nada. Igual que el alumbrado se hace en noviembre, se ilumina Madrid, que este año creo yo que nos lo iluminarán, ya que estamos un poquito mejor, y ya empezamos con las cenas de Navidad. Pues habrá que irlo recordando, Mari Carmen, que es muy importante. Pues nada. Pues hemos llegado al final del programa. Pues muchísimas gracias. Y un día más, darte las gracias por estar aquí. Y solamente animar que vengan a Madrid. Siempre. Y que nuestros hoteles estarán encantados de recibir a todo aquel que viene por parte de Libertad Digital. Estaremos muy contentos de darle siempre una atención especial. Pues ya saben ustedes, tanto a nuestros espectadores que nos ven a través de Streaming en Libertad Digital, como a los que nos ven en Abierto en TDT, en Intereconomía, que sepan que siempre van a tener una diferencia hacia ustedes. Por eso, porque nos siguen, porque nos acompañan. No tengo tiempo más que para decirles adiós, recordarles nuestra web, www.encuentrodigital.es, nuestro correo, comentarios.encuentrodigital.es, y lo del streaming, como ya se lo he dicho, ya saben, en Libertad Digital todos los días. Gracias por acompañarnos un día más. Ya saben, aquí les espero. Un saludo. Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorra 73 litros de agua por 6.489.680 madrileños. Son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Metro de Madrid.